Todo perfecto, querido. Bueno, me alegro mucho. Un amigo que decía, está todo bajo control, lo que no sabemos es bajo el control de quién. Está bueno eso. Bueno, no estamos bajo el control del mercado porque vos me dijiste que el mercado no existe. Efectivamente, existen los seres humanos comprando y vendiendo. Bien, muy bien. Bueno, te voy a empezar a preguntar cosas. Estamos viendo, inflación de marzo, 11%. Mucha gente dice, buenísimo. Y yo no doy bolilla, una nota de página metodológica. Yo no doy bolilla, pero viene nacional porque no sé bien cómo lo calcula, qué levantó. Sigo AMBA, o si querés. Ciudad de Buenos Aires más subunio, le dio 11,5. De cualquier manera, la disminución es nítida. Fue 25 en diciembre, fue 20, 15 y ahora 11,5. Sí, ok. Bueno, nosotros nos ponemos contentos, pero hay países que dicen 11% mensual. Yo me mato si tengo 11% en 5 años. Pero eso es un problema de los países. En Estados Unidos están preocupadísimos porque le dio dos veces seguido 0,4, 0,4. El equivalente anual de 0,4 es 5. Y los últimos 12 meses fue el 3,5. Problema de ellos. Con ojos argentinos nos matamos de risa. Ojalá tuviéramos ese problema, ¿no? Claro, ojalá tuviéramos tu problema. Gringo, venía a bancarte la voz si sos macho acá con 11% de inflación mensual. ¿Por qué no baja más rápido, Juan Carlos? Es difícil saber, pero ciertamente lo que está ocurriendo es un subproducto de una punida económica elemental, que no hay plata. Sí. Quiere decir, equilibrio fiscal a lo que venga. Sí. Más la acción que está haciendo en materia del Banco Central. Con lo cual, un conjunto de ofendentes mandaron una lista de precios, pudieron vender, lo felicito. No pudieron vender, la revisaron. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Fíjate vos que esto se da en un contexto donde sigue la recomposición de precios regulados que estaban muy atrasados. Sí. En otras épocas, eso prácticamente era automático de traslado. En este momento, con esta política monetaria de la movilidad fiscal, es mucho más difícil. Y, consecuentemente, has tenido retracción enero y febrero, claramente. Marzo, no lo sé, y abril, no lo sé. Recuerdo que estamos a mediados de abril. Sí. Digo, porque los últimos datos que yo tengo en materia de nivel de estudiante tienen que ver con febrero. Sí. Lo que yo escuché puntual de marzo, a algunos les fue mejor, a otros les fue mejor. Ciertamente hay un elemento muy importante y hoy hay menos miedo que hace 60 días. Menos incertidumbre que hace 60 días. Sí. Y si vos, el aumento del miedo te lleva a contraer los gastos, cuando bajan los miedos, bueno, de repente es una explicación muy intuitiva de por qué tuviste más gente viajando el fin de semana en Semana Santa y de otros feriados que en Carnaval, por ejemplo. Claro, claro, claro. Hay mucha gente que dice, yo no le tengo miedo a lo que puede pasar, lo que tengo miedo cuando voy al supermercado porque la plata a mí cada vez me rinde menos, digamos. Las cosas están aumentando a una velocidad más lenta. Digamos, que baje la inflación no significa que bajan los precios, sino que los precios aumentan a una velocidad un poquito más lenta. Pero a mí la billetera no me crece al precio que aumentan las cosas. ¿Cuándo la billetera va a estar? No, hay de todo. Hay de todo. ¿Hay de todo? Hay paritarias que están reconociendo la transinflación, otro más, otro menos. La realidad, mis queridos amigos, siempre es heterogénea. Sí. Ahora, ¿qué jubilado va a hablar a la televisión? El que aportó y lo están jodiendo. Yo no conozco a ninguno de los 4 millones de jubilados que no pusieron un mango. Y dicen, miren, ¿sabes qué? Yo no puse nada, algo estoy ligando. Esos no van a la televisión, ¿entendés? Claro. Entonces, en todos los años de la vida ocurre exactamente lo mismo. Lo que digo es, esta figura de que la gente no llega a fin de mes es un insulto a la gente que tiene menores ingresos. Porque si los que dicen eso tuvieran menos ingresos, se abrían las maravillas, los malabarismos, las mil y una cosas que hace la gente para llegar a fin de mes. Sí, claro. ¿Por qué aparecieron los empresarios buenos ahora que bajaron los precios de un montón de cosas en los supermercados? Son los mismos. Son los mismos. Esta no es una... Si el presidente de la Nación o el ministro Caputo le dijera, hacelo por la vieja, si no lo hacéis por mí, sería una estrategia, una regla en todo. Nada, vos intentás hacer algo. Yo te digo, yo pongo un precio por las conferencias que incluye todas mis dudas, me sale un número grandísimo. El único problema que nadie me contrata. Entonces después lo tengo que revisar. Y a todo el mundo le ocurre lo mismo. No hay que ofenderse, no hay que tirar ni con el Evangelio, ni la Torá, ni nada, no, no, no. Sí. Es el plano comercial, el plano económico. Te voy a otro lugar que no es comida, porque vos finalmente podés no validar un precio. Yo lo hago, cada vez que voy al supermercado y digo, a ver, esto no, estás loco. Esto no, esto no, esto no, esto no. Y selecciono a las marcas que yo considero que están poniendo el precio que corresponde dentro de un momento donde no sabemos cuál es el precio que corresponde. Pero en la comparativa, digo, aguas minerales, veo desde 600 hasta 1.500. Maestro, es agua mineral. Vamos con la de 600. Gaseosa, más o menos lo mismo. No puedo hacer lo mismo con la prepaga. ¿Qué hago? ¿O por qué pasa lo que pasa con la prepaga? Es muy interesante, muy interesante, muy interesante. Si yo hago una encuesta, todos los médicos que están en la cartilla reputean a los premios, a los bienes de la prepaga. Si hago una encuesta entre los afiliados que tienen hoy que hacer una espera, también. Y el gobierno encima ahora descubrió que están cartelizados, no sé cuántas cosas más, etc. ¡Moy! Aún arriego de que hablen mal de mi mamá, yo voy a contestarte como un profesional. Por eso te llamo. Claro. Primera, Alfred Marshall, el gran economista inglés, decía, hay que poner la cabeza fría al servicio de corazón caliente. ¿Qué es lo que está pasando? Primera cosa. Cuando vos sacás un seguro de tu auto contra todo riesgo, te cubres prácticamente todo, porque no hay muchos nuevos riesgos en el auto. En seguro sí. Yo tengo una prepaga de hace dos décadas, creo, tres décadas. Ciertamente que cuando hicimos el contrato, no pensamos en el COVID. Es un fenómeno real. Ahora, los legisladores, con la generosidad propia y quien trabaja con guitas de terceros, aumentaron la lista de prestaciones que el de la prepaga tiene que hacer. Y vos tenés que decirle como economista, fenómeno, si se tiene que ocupar de esto, de esto, de esto, sin modificar la calidad de los servicios, cómo le pagan los medios, tiene que poder aumentar más allá de la inflación. Entonces, a mí me gustaría que me mostraran una lista de lo que fueron las cuotas en los últimos cinco años, a ver qué fue lo, digamos así, lo que pasó. ¿A dónde voy? Han aparecido cosas. Ha aparecido la forma en la cual se hace medicina. Una vez yo estaba en un panel y al lado había una obstetra. Me dijo, cuando vos viniste al mundo, nací en el año 43, tu mamá seguramente los nueve meses de embarazo habrá ido dos veces al médico, bueno, señora, hoy va, se sacan eso, sacan el otro, la medicina cambia. Y tiene sentido, por supuesto. Claro. Quiero decir, tenés que entender que los costos reales de la medicina también son diferentes de los que eran hace 10 años, 20 años. Después de decir todo eso, viene el tema de la cartelización. Sí. Pregunta. ¿Es que se ponen de acuerdo todos para joder o el gobierno cuando se mete con ellos carteliza? Tengo ejemplos. Si vos, desde el gobierno a un tipo, a un sector, le vas a decir, vengan a las 5 de la tarde porque lo voy a recagar a pedo, van a ir al bar de la esquina a las 4 de la tarde y se olvidan de todas las diferencias que tienen entre ellos porque tienen un enemigo común. Sí, sí, sí. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? La última. Sí. Hay una diferencia entre el mercado de las pizzas y la prepaga. El mercado de las pizzas yo voy a una pizzería, no me gusta, voy a otra pizzería. La prepaga es diferente. Sí. Yo en la edad que tengo no puedo cambiar de prepaga. No, por supuesto. Claro. Este es uno de los casos, este es uno de los casos donde el Estado tiene que intervenir. Ahora intervenir sabe qué quiere decir ponerse una bolsa de hielo en la cabeza. Bien. Dejar de lado todas las presiones, las discusiones, las barbaridades que lo aguanto y observar los hechos, los números, etcétera, y actuar en consecuencia. Y escuchamos una cosa, ¿y el presidente está laburando con una bolsa de hielo en la cabeza? Porque la sensación de que cualquier bolsa de hielo que le pongas en la cabeza la derrite. El presidente tiene un estilo y los estilos no se cambian. Conozco hace 25 años. Cuando a mí me dicen decirle al presidente que se calme, sí, decime a mí que soy corbata cuando yo no pienso así. Está bien. Ahora, se cambia dentro el estilo que es otra cosa diferente, se cambia. Yo la, todo el mundo sabe que soy amigo del presidente y charlo, pero de eso no hablo nunca. Nunca. Lo que digo, yo lo veo laburando de presidente. Sí. Está laburando de presidente. El video 24 de marzo. Sí. Perdón, el discurso de los de abril, lo de Rich, esto que está haciendo, labura de presidente. Y entonces viene la cuestión, como tiene formación económica, los periodistas le preguntan. Entonces, si no, le hace sombra a Caputo. Yo creo que el presidente de la Nación al ministro de Economía le provee un servicio fundamental, respaldar. Voy a contar una anécdota. Yo he tomado café con prácticamente todos los ministros de Economía desde Cafiero, 1975 en adelante. Antonio Cafiero me dice, la única razón por la cual un gobernador viene a ver al ministro de Economía es para mangarlo. No hay otra razón. Claro. La única palabra que tiene un ministro de Economía es no, no, no. Así que las relaciones, las discursiones son objetivamente tensas. Sí. En algún momento de la negociación, en un régimen presidencialista, a diferencia de Inglaterra, el gobernador le dice al ministro, pero, pibes, ¿vos quién te eligió? Pues yo tengo votos atrás. Este es el momento donde dice el ministro de Economía, vos tenés que tener al presidente atrás. y él tenía María Estela Martínez de Perón y tenía un problema vacío político fenomenal. Sí. Caputo, hoy, lo tiene a mi ley atrás. Después, como se le anima, dice, mirá que, mirá que este, este está conmigo. Te conviene hablar conmigo y no te conviene hablar con este que este encima te muerde. Profe, escuchame una cosa. Sí. Viste como es el, el presidente no tiene ningún empacho en rajar, viste la de. No, no le tiembla el paso. A la mitad no te raja, te banca. Claro, eso sí, eso sí, me parece lógico. Profe, escuchame una cosa. Te estaba escuchando hablar de las prepagas, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, las prepagas le aumentaron los costos, le incluyeron cosas que no estaban previstas. Todo muy bien. Yo hace 30 años que te banco como afiliado. Dame un poco de aire. Hacía falta que me ajustes de un día para otro tanto, digamos, tanto tengo que bancarme yo como afiliado y te traslado lo de las prepagas a las tarifas. ¿Nos podemos de acuerdo? Estaban pisadas, era un dibujo, había cosas que estaban de regalo, pero de un día para otro semejante golpe de la realidad. Empecemos por las tarifas que son públicas. Dale. Y después hacemos hablar de las prepagas. Las tarifas son públicas. ¿Cuándo el presidente de la Nación dice no hay plata? No tiene más remedio que ser congruente con eso. No hay otra cosa. No hay plata. La diferencia, pero otro día le dije en un reportaje que salió, si el Fondo Monetario hoy le mandara 15.000 millones de dólares de plata fresca, incondicional, la Nación tenía un problema. Porque tenía que cambiar el eslogan de no hay plata, hay un poquito de plata. ¡Ping! En vez de laburar empezamos a hacer la cola porque todo el mundo tiene una idea maravillosa de que hacemos plata. Sí, 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 claro. Eso ya, digamos, lo sabemos. ¿Entonces? Tuvo que ser así. Ahora, ahora. Yo digo lo siguiente, miren, yo entiendo todas las situaciones, entiendo todas las situaciones. Tomá el tema del transporte. Y se lo digo a mis amigos los periodistas, yo le digo, tú un programa, también se vende en el interior, guarda con lo que decís. Claro. Porque vos decís que te regalas la vestidura porque no podés pagar 270 mangos y ya vos te están escuchando en Córdoba, en Santa Fe, en Tucumán donde están pagando varias veces. Exactamente. Malvo que a mí me digas que ahora el ingreso promedio de los tucumanos es varias veces el ingreso promedio de los porteños, no se lo cree nadie. Claro, claro. Entonces te digo, no es una... No es una... Del punto de vista instrumental, la política económica es muy limitada, es muy limitada. No tiene más remedio que hacer este tipo de... Vamos al tema de las precios. Dale. La precios no es privada. Sí. Alguien podría decir, bueno, vamos a ver... Pero tampoco es mirar. Pero tampoco es mirar. Quiero decir, si vos le decías a la prepaja, me vas morigenando con el estilo, la conclusión va a ser que los médicos van a seguir cobrando poco, los equipos se van a usar mal, vas a tener... Es un tema de calidad de servicio. Es exactamente lo único que le puedo pasar. Digo, desde este punto de vista, una pizzería, una agencia de autos, etcétera, etcétera. ¿Entendés? Yo entiendo. No voy a decir que nos malacostumbramos, pero sí. Pero muchachos, perdónenme. Está bien. Pero entonces, voy a una conclusión. Entonces... ...o cuatro lucas de taxi, algo más. Eso sí. Pero entonces, a ver, tenemos un problema que las tarifas se están acomodando en el lugar que tienen que estar, las prepagas se están acomodando en el lugar que tienen que estar, los alimentos supuestamente se están acomodando en el lugar que tienen que estar. El problema es que los sueldos no se acomodan porque da la sensación de que el precio que está equivocado es el que tenemos nosotros como empleados. No, vamos a espacio. La realidad es heterogénea, mi querido amigo. Hay toda clase paritaria, hay gente que puede pagar la inflación, está pagando, hay gente que no, va bien, porque la realidad, digamos así, es heterogénea, ¿entendés? Ahora, justo con eso, porque yo te voy a decir al laburante, le estás diciendo, hay un mensaje que le están mandando a la gente que tiene dólares, es un montón, blanco, blanco. Este gobierno, a la gente que dice quisiera hacer algo, no está diciendo nada. Entonces, ¿qué es lo que dice este gobierno? Te bajó los trámites, te bajó los miedos, usá la tuya. Sí, sí. Es la tuya, una de las estrellas. Es una buena idea, meterle nomás, este señor más, ahora que, viste, tanto, quiero venir a la Argentina, bienvenido, pero ¿sabés qué? No te voy a dar nada diferente de lo que está enfrentando cualquier otro productor, porque si no, todos estamos contribuyendo a la causa de, que no nos impone. Obviamente. Profe, estaba pensando en estas cuestiones que estamos hablando y en las estadísticas. Estamos viendo inflación de marzo en Ciudad de Buenos Aires, educación, salud, vivienda, y una estadística que habla de cuánto necesita una familia para no ser pobre en este momento en la República Argentina, son aproximadamente 800 mil pesos. Sí, arriba de los 700 mil. En el caso de 750. 750. Está bien, en el red medio igual. ¿Cuánta gente gana, cuántos grupos familiares ganan más de 750 mil pesos en este momento? La gran mayoría creo que está por debajo de esa plata. Déjeme hablar un poquito del índice de la pobreza. Dale. Pero si me infarto y se quedan sin una información tan valiosa. Sí. No, no te infartes, por favor, te lo pido. A mí el índice de la pobreza no me importa, me importan los pobres. Y los pobres tienen nombre apreciado. El pobre es ese que encontrás en la calle que te pide. Entonces yo digo a la gente, usted realmente me está diciendo el corazón que yo, bueno, la parte de la que vea un pobre, dele algo. Y además, mírenlo a los ojos. Personalicemos las cosas. Ahora voy al índice de pobreza. Sí. El índice de pobreza está basado en lo que el encuestado dice que gana. Y todo el mundo sabe que ese número se subestima. No me lean mal. No estoy diciendo que no hay pobreza. Lo que digo es tomemos con pinza ese tipo de cosas. Esos cálculos los tomo, digamos así, con pinza. Lo que digo es hay un problema real, tenés razón. Uno como economista, ¿qué es lo que dice? Hay ayudas directas, más o menos. Hay reactivación económica, hay baja en los miedos para contratar gente. Yo te lo puedo comentar como consultor. La tragedia que vos tenés en la Argentina es que vos tenés un tipo al que le aumenta la demanda y la última cosa que piensas es tomar a alguien. ¿Sabés por qué? No tanto por el costo laboral sino por los riesgos. Y acá vamos a un tema importante. Los temas que importan son los conocimientos específicos. Los problemas laborales son problemas de legislación, jurisprudencia, juntas médicas, jueces. El otro día la Corte Suprema revisó, mandó a revisar un fallo por el cual un empresario por las multas tenía que pagar 28 veces la indemnización cuando los precios habían aumentado 82 veces. 82 veces cuando los precios habían aumentado 28. Eso no se cura cambiando la legislación. Por eso digo es muy importante que en cada caso se actúe de manera específica. Claro, claro. Y estoy viendo otra placa, no sé si pasa en todo el mundo, pero 300 dólares te diferencian entre ser pobre o ser clase media porque 773 mil para no ser pobre pero ya con un palo 100 que son 1.100 dólares ya sos clase media. ¿Tampoco le das bola a esto? No se ofenda muchacho, no me calienta nada. Pero ¿por qué no te calienta nada? Pará, pará, pará. ¿Sabes por qué? No me ayudo a entender. Mi cabeza está armada desde el punto de vista de seguir los procesos decisorios de quienes dependemos nosotros. Sí. Entonces yo digo yo me meto los pantalones del presidente de la Nación, ministro de Economía, la canciller, la apoyera, lo que vos quieras, y desde ahí digo cómo hay que tomar digamos decisiones. No hago la apología a la ignorancia estadística pero tampoco me mato. No, está bien. Escuchame una cosa. Hoy estaba escuchando gente que dice no, el dólar está barato, el dólar está artificialmente barato, hay que devaluar, pero al mismo tiempo hay mucha gente que se está sacando de encima los dólares porque necesita pesos o porque hay tan pocos pesos en el mercado. Porque se sobre estoqueó. Exactamente, se sobre estoqueó. Entonces no termino de entender si el dólar está barato, está caro, si el peso está barato, está caro, si el peso está fuerte porque los dólares financieros están más baratos ahora que en el último tramo del gobierno de masa. ¿Me lo podés explicar, profe? O tampoco te calienta algo. Te explico lo que está ocurriendo. Los calificativos van para cualidad. Y después te digo cómo hay que tomar decisiones. Dale. Argentina es el reino de la exageración. Hace tres meses Buenos Aires estaba invadido por Uruguay. No hay más Uruguay. Mendoza por los chilenos. No hay más. Seguimos así en dos meses Uruguay toma Miami y denme dos o tres cosas. Sí, me acuerdo. Porque es el reino de la exageración. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es una cosa muy sencilla. Argentina se ha oculto medianamente creyente. Medianamente creyente. Cuando eso ocurre, los movimientos financieros internacionales en vez de ir para afuera vienen para acá. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que estás observando. No hablaría de atraso cambiario porque eso es un calificativo que alude que algo anda mal. Sí. No hablaría de... Yo digo hay un fenómeno real. Argentina es medianamente creíble. Esto no lo va a solucionar el gobierno con un nuevo salto de valoratorio y mucho menos con una floja en materia fiscal. Moralex. Tenemos un problema que les voy a decir de qué digamos así se trata. Pero eso es un fenómeno real. Mis colegas que agarran el dólar cuando lo devaluaron, lo de infraportal y lo hacen aritmética. Esto es economía. ¿Qué apuro tiene Joe Bausilic? ¿Qué apuro tiene Joe Bausilic para hacer un salto barato? Está comprando reserva. Está comprando reserva. ¿La brecha se le baja? Sí. ¿Qué apuro tiene? Entonces lo que digo es acá tengo un problema real. ¿Cuál es el problema real? Yo te digo cuál es el problema real. El problema real es que buena parte de esto no depende de mi ley sino que depende de intendentes, gobernadores, sindicatos, jueces, cosas parecidas. Claro. Vos lo tenés a Diego Valenzuela diciendo venga a cargar nafta el 3 de febrero que no le cobramos un impuesto en la tasa vial. Sí, 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 claro. Y entonces, ojo, acá hay un problema real donde una parte, Dios sabe cuánta, de la producción local empieza a descolocarse por este, digamos, que es un tema de credibilidad. Pero vos fijate, sí, vos fijate esto que estaba destacando. la ley que sigue todo por el aire para resolver el problema del tipo de gato. Claro, claro. Me encanta esto. Vos estás dicando que un intendente se destaca no ofreciendo una bonificación, no ofreciendo un subsidio, sino diciéndote no te voy a cobrar un extra que es lo que te cobran alrededor, digamos. Alcanza eso para diferenciarte de lo que pasa alrededor. No te cobro de más, te cobro lo que te tengo que cobrar. La negociación entre el presidente de la Nación, los gobernadores y los intendentes es de almaceneros, que no se ofendan a los almaceneros. Acá no hay ni escuela triaca, ni nada. Acá hay un tema de mangos. Acá la gran discusión es la siguiente. ¿Cómo hace el gobierno nacional cuando diga, che, la presión impositiva es insoportable, ajusten los gastos, un gobernador dice, para mí es más fácil cambiar la licuota y la verdad que no se sabe. Desde este punto de vista no esperemos demasiado del famoso pacto del 25 de mayo. No tenés mucha expectativa con respecto a eso. Maxi. Te quería preguntar, Juan Carlos, justamente por esto. Decías, nos estamos volviendo más o menos creíbles. ¿Cuál lejos estamos de que puedan venir en algún momento inversiones? Esta semana también se veía un salto importante en lo que tiene que ver con el riesgo país. Todo va en esa senda. Y en función de lo que decías recién, ¿tienen que acompañar los gobernadores? ¿Tienen que dejar de estar en esa chiquita y salir a buscarla afuera también? Mira, que hagan lo que les parece. Y ahora, el punto cuál es. Toma, sí o más. Que venga si quiere. Ahora, si va a venir y decir, no le cobro impuesto, nosotros fabricantes otros y quién somos. Muy importante. El grueso de la inversión la hacen los argentinos, no sé, tranquilo. El grueso de la inversión la hacemos los argentinos. Y acá la clave cuál es. La clave es, agarré y decir, tiene que ver el negocio. Ahora, hay algunos, no tanto empresarios, sino pseudoempresarios, o racionalidad, que dicen, no, lo que pasa es que acá falta esto, falta... A Dios, gracias a los empresarios, piensan poco y hace mucho. Entonces el empresario agarra y dice, ¿sabes qué? Me tiro. Y voy a jugar esta oficina, y voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque si esto se arregla, vale más. Lalo Marzó, lo conozco por personas profesionales, se compró cosechadora basal. Hace, creo, tres meses. Pagó ocho millones de dólares. ¿No más no vale treinta y dos la empresa? Si el tipo llegaba a esperar, y decía, vamos a esperar que sea clare, vale doscientos, y ya no lo puede comprar. Claro. Y lo mismo, pero escuchame, lo mismo con los títulos, los títulos valían, títulos públicos, veinte y ahora valen cuarenta. Alguien dijo, che, y capaz que los argentinos son tan locos, capaz que funcionan. Bien, nadie va a comprometer el cien por ciento de sus rigidez. No, no, obviamente. Si está con que agarra un pedacito, esto va funcionando. Obviamente, se entiende. Profe, la última. Ayer estaba viendo las imágenes de Milley con Elon Musk. Esta, esta, a ver, mucha gente no termina de entender que Musk, maneja unas variables económicas que no llegan a acumular varios países, digamos. El potencial económico que maneja Musk con una transferencia en 15 segundos es mucho más potente que el PBI que varios países. Y leía, bueno, pero no esperen que Tesla llegue al país en las próximas horas. No, como diciendo, no, maestro, eso va por otro lado. ¿Por qué es importante esta reunión? Mirá, yo creo que, entendamos que el presidente de la Nación es un fenómeno mundial. Los argentinos estamos tan preocupados por el precio de la verdurita en Villa de Boto. No, profe, perdóname, profe, siempre estamos convencidos que el mundo nos mira a nosotros, que somos importantes. ¿Por qué ahora? ¿Postas esto? Cuando llegué a Harvard, uno de los primeros cuentos que escuché es que me jodió tanto después de que, puta, tienen razón. me dijeron el mejor negocio del mundo consiste en comprar argentinos por lo que vale y venderlo por lo que creen que vale. ¿Te acuerdas? Sí, obvio. ¿Qué es tan importante un fenómeno? Miré, es un fenómeno, digamos, mundial, que lo va a usar como le parezca, digamos así, en función de... Y, pará, el mundo es un despelote. Obvio. Tenemos dos guerras abiertas, la de Rusia a Ucrania más de dos años, la de Hamas con Israel más de seis meses, los muchachos de Yemen cada tanto se divierten tirando unos bombazos sobre barcos que tienen contenedores, ojo, ojo. Bueno, en ese contexto, el presidente no juega, digamos así, un rol. El rol no es que el tipo va con la valija y ya el otro le manda a los dos, no funciona de esa manera. Pero abre puertas, funciona, etcétera. Lo importante, lo importante son las condiciones en las cuales viene el otro. Yo lo que espero es que cualquier otro venga porque encuentra que en Argentina hay buenos negocios, no porque le regalamos algo. Clarísimo. Profe, querido, gracias como siempre. Hoy nos excedimos, hoy te agarramos, te agarramos hace casi media hora hasta que estamos charlando, te exprimimos al máximo. Gran abrazo, profe. Igual a muy bien a todos. Dale, muchas gracias, que tengas una linda tarde. Muchas gracias. Era el profe de Pablo con nosotros, ayudándonos a entender un poquito todo. Me encanta porque es un curso de economía con el profe. Lo hace didáctico. Y lo hace didáctico. Realmente es el uno y lo hace simple, lo hace sencillo, lo terminás entendiendo y además te dice cuando hay humo, te dice, no, esto es humo. Es un gran detector de humo. Aparte, me encanta decir, el mercado no exige. No me caliento. No, la verdad.